¡Suscríbete al canal! Voy a enseñarte lo básico. Si un brujo es débil... ¡Su magia es débil! Todo lo hacemos para proteger a humanidad. No soy un héroe, solo un empollón en física. Vamos a practicar. Arma elegida, rayo de plasma. ¡Lo tengo! Otra vez. ¿Cómo has hecho eso? Es que soy un brujo. Eso es... nueva. Todas esas memeces sobre el bien y el mal. El mundo se basa en dos cosas. El poder y el control. Los grandes hombres reciben una llamada. Esta es la tuya. Imposible. Se supone que tenemos que salvar el mundo. Choca conmigo. ¿Por qué no? Dave, mejor que corras. Es... No se ha caído. No se ha caído. Tenerís 98, fire. No se ha caído. No se ha caído. Lo puisé. No se ha caído.